Son los Rivera después de todo este chisme de que sí, de que no, que se demandan, de que aquí, de que allá. Pues ya procedió la demanda, ¿no? Una demanda que pues está muy cañona porque al final del día pues son familia y están peleando intereses de alguien que ya no está con nosotros en este plano terrenal. Ay, es que está bien fuerte, Mirra. Deja de decirte, bueno, este tema ya se viene hablando desde el año pasado. Desde que Jenny murió. Desde que Jenny murió. Que entre pleitos y dimes y diretes y que yo, que yo tengo más, ¿no? Que yo tengo más derechos. Que, bueno, aquí los hijos están peleando 12 millones de dólares. Santo Dios. Es este, el motivo. 12 millones, o sea, dos semillas grandes. No, 12 millones, 12 millones de dólares. Y es que, pues ellos están haciendo una demanda en contra de su abuelo, Pedro Rivera, por explotación comercial inapropiada de composiciones y otros derechos de propiedad del patrimonio de su madre, Jenny Rivera. 12 millones de dólares. Oye, y no solo también, pues como también, esto es porque Jenny firmó con Cintas Acuario. En un momento, como muchos artistas lo hicieron. En algún momento, como muchos artistas. Cintas Acuario fue un monstruo en su tiempo de producciones, fíjate, pues firmó en aquel tiempo a los que eran los más hingones de hingones, ¿no? Estamos hablando de Graciela Beltrán, estamos hablando de El Chapo de Sinaloa, estamos hablando de Jenny Rivera, Paraíso Tropical de Durango, Valentín Elizalde. O sea, firmó grandes artistas. Graciela Beltrán. Que era como hoy en día, no, véndele tú al mal diablo. ¿Quién te va a distribuir mejor? Pues Cintas Acuario, don Pedro Rivera. Todo el mundo quería firmar con ellos. Jenny, sus primeras producciones fueron con ellos. Así es. Y siguen explotando esto. Es que ellos tienen los derechos porque Jenny, desde 1993, creo por ahí, firmó todos los derechos de Cintas Acuario y luego renovó contrato. Estuvo renovando contrato. Y luego otra vez volvió a renovar contrato hasta el día de su fallecimiento. Lo que ellos pelean es que eso, ¿no? Pues si ya murió, este contrato se anula. Es que... Y pasa a ser de los hijos. Ajá. Ahí te va. Por ejemplo, antes, ¿por qué no había problema? Y como hace rato que me comentaste, oye, en el video de... Y aparentemente bien, sale toda la familia. Sale la familia. Y lloran todos juntos, bien a gusto, y se abrazan, así como que son bien compas. Entonces, ahí, ¿por qué no había problemas de que se suponía que las regalías eran de los hijos? Porque la empresa de Jenny la tenía su hermana, Rosy Rivera. Y también Juan se hacía cargo, ¿no? ¿Te acuerdas que en algún momento también se hizo una exposición o un museo de los vestidos de Jenny? Era cuando ellos manejaban todo. Era cuando ellos manejaban todo. En el momento que Jackie, Jackie Rivera, hija de Jenny, se queda como presidenta, ¿verdad? Pues, ándale. Les quitó el suministro económico, los dolaritos ya no llegaron. Ahí empezaron como los pleitos. Entonces, ellos lo que están peleando, toda la familia y los hijos de Jenny, están peleando que Juan Rivera, específicamente, Rosy y don Pedro Rivera, ya no tengan ningún ingreso monetario por parte de regalías, venta de playeritas. ¿Hasta el merch tenían? Sí, no, 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 había de todo. O sea, que no les llegue nada de dinero porque ese dinero pertenece, obviamente, a los hijos de Jenny porque Jenny le dejó ese dinero. Es lo justo, creo que Juan dijo, pero don Pedro, mi papá hizo a Jenny Rivera artista. Sí, pero también tiene hijos y creo que lo justo es que se le queda a los hijos. Y también, o sea, las regalías, si ellos son heredados por Jenny, pues las regalías van para los hijos. Claro. No para la disquera. Dijo don Pedro Rivera que eso lo hubieran arreglado como entre familia, que no se fuan a la demanda, que por qué no se acercaron y lo platicaron. ¿Tú crees que los hijos de Jenny no fueron a hablar con don Pedro y le dijeron, oye, hay que llegar a un acuerdo? Yo creo que esta demanda ya viene después de muchas pláticas y de muchos pleitos que se han dado en secreto en la familia. Y después de eso, pues ahora... Se va la demanda. Sí, y mira, es algo bien desgastante, es algo bien desgastante emocionalmente, porque aunque no te quieras involucrar en el pleito, o sea, que los otros no... Si hasta yo me desgasto, no puedo dormir, tengo tres días. No, es algo bien desgastante para ellos como familia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es el pleito de todos contra todos, Chiquis defendiendo a sus hermanos, que Chiquis no va a obtener nada de esta demanda. Chiquis se deslindó ya de eso y se lo dejó a sus hermanos. Sí, pero también los está apoyando. Claro, pues es que es lo justo. A raíz de que el juez ahora, en los pasados días, primeros de febrero, dio resolución de que sí procedía la demanda y que más adelante va a haber una corte y se va a pelear esto, pero pues a raíz de eso, Juan salió con que yo tengo unos correos donde mi hermana decía que Chiquis temía por su vida porque a lo mejor su hija iba a inventar algo para asesinarla. O sea, declaraciones muy fuertes. Muy fuertes. O sea, ya empezaron a sacar otras reverendas mamadas tal cual. Pues es que, y luego Chiquis sacó también unos conversaciones que tuvo con su mamá donde también decía que ya estaba cansada, obviamente, de esta explotación que la familia tenía. Y don Pedro Rivera luego dijo, salió con la bolsita y dijo, yo también tengo declaraciones. Es que ya, bueno, ya se volvió aquí un pleito de, parece vecindad. No, él dijo que se sentía desilusionado. No, él dijo que había, que él tenía también ciertas declaraciones que podían poner, pues en la balanza cosas con Chiquis. O sea, ya como atacando, pues se volvió ya más que un pleito vecinal. Esto se tiene que arreglar en el juzgado. Ajá. La verdad, mira, la verdad es que va a dar mucho, mucho hilo de dónde cortar esto porque aún no acaba. Es como una serie, es una serie. Es una serie, aún no acaba, pero sí, la verdad que lamentable que como familia, como familia, los dejen. Creo que ahí los hijos tienen un poquito de razón porque ellos son los dueños. Yo creo que si el señor están, o sea, don Pedro Rivera o Juan o la familia de Cintas Acuario están consciente también y decir, ok, son los hijos de mi hermana, son mis nietos, lleguemos a un acuerdo y nos vamos a porcentajes. Pero te puedo asegurar que no quisieron llegar a un porcentaje, es como todo el pastel es de nosotros. Claro. Y como cortaron el pastel. Ahora sí que se le fue el tiburón más grande de Cintas Acuario. Pues mira, o sea, la verdad es que es muy lamentable lo que está pasando y cada quien cree tener la razón. Pero solamente la justicia divina y la justicia de los Estados Unidos es la que decidirá en esta corte.